Ahora comienza, ¡conéctate con gente buena! Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Tu pasado está muerto. Utilízalo como experiencia para fluir tu presente y labrar tu futuro. Ese que estás construyendo ahora mismo. Depende de ti. Los buenos somos más. Qué bueno que podemos compartir con gente buena. Estamos en la sección La Familia Feliz. Y hoy nos acompaña Marcos Carter de Los Ángeles, California. Es un placer, Marcos, compartir contigo hoy. Un placer, JTR. Otra reunión más. Ya hemos tenido varias en diferentes temas. Este es un tema muy importante, muy vital. Un tema neurálgico dentro de la sociedad. Y qué bueno que lo estamos abordando. Estamos creando conciencia, Marco. Muchas veces estamos en un automático. Donde cada uno está con sus preocupaciones. La esposa tiene sus preocupaciones. El esposo, los niños tienen sus agendas. Y hay choques. Hay choques. Y no hay la armonía. No hay la paz que se requiere para hacer una familia feliz. Sin embargo, lo tienen todo. Pero la energía que tienen es cargada. Hay una energía emocional que está produciendo dolor. Muchas veces hay resentimientos. Muchas veces hay desilusiones. Y en esa atmósfera es difícil desarrollar una familia feliz. La exhortación es que usted medite, si puede orar ore y busque dirección. Porque muchas veces dejamos que eso siga corriendo y desgasta. Desgasta la familia. Desgasta la confianza. Desgasta el amor. Desgasta el entusiasmo. Y eso hay que cuidarlo. Y por eso estamos haciendo esta sección. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre los principios. Hay unos principios que rigen la familia. Igual que lo hay en la física. Lo hay en principios de la biología. Hay un principio que se llama la ley de gravedad. Si usted se tira de un edificio. No importa dónde lo haga. En Mayagüez, Puerto Rico. O en España. En Madrid, España. O lo puede hacer en Orlando, Florida. O en México. Se tira de un edificio. 25 pies para abajo. Le va a pasar lo mismo. Claro. Se va a matar. Y ojo. Y aunque no creas que existe. O sea, el creer que existe. No existe. Igual. Aunque no creas que existe la gravedad. Su efecto lo va a sentir. Lo creas o no. Lo comprendas o no. Y si hay principios que se deben de guardar. En la reunión anterior que estuvimos platicando, abordábamos el tema de cuando a la familia, a la pareja llega otra persona, ya sea papá, mamá o hijos de otro matrimonio. Mira, yo estaba reflexionando un poco en eso. Fíjate que hay un libro que se llama Homicide, como homicidio en inglés. Este libro fue escrito por Martin Delmarco Wilson. Este es un libro que se da en clases de psicología. Y lo que hace ese libro básicamente es habla sobre los patrones criminales, pero desde una expectativa de la evolución de la conducta, cómo la conducta van evolucionando, cómo evolucionamos en la conducta. Pero hay patrones que tienen que ver con esa conducta evolutiva. Y este libro lo que hace es hace un estudio de esa conducta y hace investigaciones. Pero mira lo que lo que se encuentra en parte de esas investigaciones en este libro. Dice que una cosa que ya muchos sabemos y entendemos es que la mujer donde corre mayor riesgo de ser lastimada de una forma u otra no es cuando anda en la calle en la noche. No es cuando viaja sola, no es después de salir de un bar, si estuviera en un bar. La estadística nos muestra que el lugar donde la mujer está en mayor riesgo es en su casa con su pareja. Hablamos en reglas generales, donde la mujer ha sufrido mayor daño, mayor ataque, tanto físico como emocional. Ha sido en proporción mayor en los hogares y en todo el planeta. O sea, no es obviamente algunos regiones o países más que otros. Pero es interesante entender eso de que en el lugar donde la mujer debería sentirse más segura o el lugar donde debería estar más segura es precisamente ahí donde está en mayor riesgo. Y esto por qué? Porque no hay valores, porque no hay principios, porque no hay fundamentos, porque no se ha entendido cuál es el papel de cada uno en su hogar. Y entendamos lo siguiente, Román, el hombre por naturaleza es más agresivo que la mujer y así tiene que ser porque el hombre tiene que ser el protector. Lo hablábamos en la reunión pasada. El papel del hombre es el papel del protector y el papel de la mujer es la conciliadora, la concilia, la que hace que la familia tenga un balance. Si la mujer, la familia se desploma, es un papel sumamente importante, pero a veces desmeritamos el papel de la mujer en la familia y hay mujeres que quieren tomar el papel dominante y el hombre la presumiza y comienza a haber conflictos. Entonces, recordemos que en nuestra era primitiva, porque igual hablamos de este libro que dice que hay una evolución de conducta en la historia, el hombre tenía que, número uno, salir a cazar y tenía que enfrentarse con animales fuertes. Por eso debería ser agresivo. Dos, tenía que defender cuando venían ataques de otros grupos, llamables tribus o otras comunidades que venían a querer tomar lo que había en otros grupos. El hombre tenía que salir, ser agresivos para defender y proteger la familia. Esa agresividad sigue estando en el hombre, pero ahora, conforme el tiempo va pasando, y vamos a hablar acerca de los tiempos, conforme el tiempo va pasando, el hombre comprendemos, comenzamos a entender cómo canalizar esa agresividad. ¿Y cómo yo puedo canalizar mi agresividad? Bueno, dirigiéndola hacia el nuevo patrón de conducta, hacia lo nuevo en la sociedad, sociedades organizadas, sociedades bajo leyes, sociedades bajo ciertos parámetros de conducta que están establecidos. Comprendiendo eso, yo dirijo mi agresividad. Ahora mi agresividad se puede convertir en una persona más emprendedora, una empresora, un hombre que va y busca, lucha por conseguir el mejor empleo, sea el mejor en el trabajo. ¿Me explico? O sea, comenzamos a cambiar esa agresividad. Sin embargo, mira esto. Hablaba con unas mujeres hace tiempo acerca de lo que es el feminismo y lo que la mujer está buscando. Y dicen que creen que el hombre debería de ser más, más, la palabra que usaron fue más, no recuerdo bien la charla, pero más sensible. El hombre debe ser más sensible. Le digo, no es que no seamos sensibles, es que la agresividad del hombre está también presente ahí. Y le decía, ok, vamos a suponer que estamos en un restaurante, hombres, mujeres, parejas. Estás con tu pareja en un restaurante y en eso el restaurante entra un hombre armado y comienza a disparar. ¿Qué te gustaría que los hombres del restaurante, incluyendo tu pareja, hiciera? ¿Que saliera corriendo y gritando? ¡Ah! Y saliera corriendo por la puerta de atrás y te abandonara ahí. ¿Quisieras que tu hombre hiciera eso? ¿O los hombres empujaran a las mujeres y se iban corriendo y abandonaran a las mujeres? ¿O preferirías que los hombres o tu hombre se pusiera enfrente, tratara de detener a este agresor y salvar a tu vida y probablemente a tus hijos? Esperamos. Esperamos que el hombre haga eso, ¿no? Pero después queremos reprimir su agresividad. Pero cuando llega un momento así, el hombre tiene que sacar esa agresividad porque así es como fue programado. Hubo una matanza hace tiempo, hubo un disparo, creo que fue en Miami, no sé si tú recuerdas, que entró un hombre a disparar en un bar, en una discoteca. Se habló muchísimo de control de armas, se habló muchísimo de la agresividad del hombre, se habló muchísimo de eso. Pero hubo un grupo de mujeres que las entrevistaron y dijeron, sí, se ha hablado muy mal del hombre, que vino y disparó. Pero se les olvidó comentar que mientras ese hombre disparaba, otros hombres dentro de este lugar hicieron barreras para protegernos a nosotros con sus cuerpos. Se les olvidó decir que mientras sí ese hombre hacía eso, otros hombres pusieron su vida en riesgo para neutralizar y para... Entonces, no fue la mujer la que corrió a hacer eso, fue el hombre. Entonces, si vas a hablar de la agresividad del hombre, tienes que hablar también de que en esa agresividad está la protección. Entonces, entendiendo ya esto, JR, si como hombres reconocemos y apreciamos y respetamos los principios y respetamos la razón de ser, entonces la agresividad del hombre no es mala, es buena, es para proteger. Pero al no comprender esto, JR, muchos hombres volcan esa agresividad y más aún frustraciones, porque el hombre ya no hace lo que debería estar haciendo y se frustra y quiere demostrar su sombría, quiere demostrar su poderío, quiere demostrar su supremacía. Esa es una crisis que se está viviendo a nivel mundial y en mi lectura que yo recientemente he hecho sobre el dolor emocional, el cuerpo del dolor. Igual que tú tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo mental que lo componen millones de células neuronas, hacen muchas cosas, piensan, recuerdan, hay un almacén emocional. Y ese almacén emocional muchas veces no se reconoce que existe. Y ahí viene el problema de carácter, el problema de arranques negativos, de soltar la mano, de maltratar. Y tenemos que educar a la gente a crear conciencia de que están en un piloto automático y que ese estado emocional que fue aprendido o fue enseñado, o fue moderado por su familia, está hoy haciendo un efecto negativo sobre la familia. Y una de las cosas que se recomienda es tener conciencia cómo está ese diálogo interno tuyo, cómo está tu pensamiento, cómo está tu estado emocional. Y cuando tú ves que ese estado emocional se dispara, tienes que moverte y aguantar, tienes que aguantar, tienes que hablarte y decir, espérate, esto se me va a salir del control, déjame moverme, déjame salir, déjame cambiar el tono de voz. Y eso requiere un adiestramiento, eso requiere un coaching, eso requiere un seguimiento, no se cambia con una pastillita, ni se cambia con una decisión consciente, porque estamos creando con el subconsciente que está programado con un almacén de información, creencias, valores y estructuras sociales. Mi exhortación en este momento es la comunicación. Yo creo mucho en la oración y creo mucho que la familia debe sacar un tiempo para orar. Recientemente tengo una historia. Vine a visitar a mis nietos y a mi hijo y su esposa y los invité a orar un domingo a una reunión familiar y oramos. Luego vino el huracán y dije, pues vamos a orar porque tengo que pedir la protección de Dios y gracias a Dios no pasó nada. Pero después los nietos dijeron, bueno, podemos orar este domingo. Fíjate, ya ese modelaje le gustó y ahí compartimos, compartimos. Ellos tienen su Biblia y ellos leen y les gusta orar porque estamos modelando eso. Yo creo que los principios comienzan con un modelaje. Y si yo modelo paz, el tono de voz transmite paz. Si yo modelo confianza, si modelo flexibilidad, modelo tranquilidad, eso fortalece la relación de la pareja y fortalece la relación de la familia. Y en eso hay que trabajarlo, Marco. Eso hay que trabajarlo con seguimiento permanente. Porque acumulamos mucho estrés en el trabajo, las presiones económicas, las presiones del tiempo, las presiones políticas, la inflación. Todo eso nos afecta. Hay que aprender a respirar. Hay que aprender a retirarse. Y yo personalmente hago mi ejercicio de meditación y de soltar todos los días porque nos acumulamos unos estados emocionales negativos o no salen. Están guardaditos ahí. No se van, no se van. Y entonces, espérate, me llegó este gigante. Dejame sentarme y saber que ese no soy yo. Vamos a sacarlo. Vamos a echarlo para allá afuera. Vamos a detenerlo y vamos a paralizarlo. Porque si tú no bregas contigo, nadie va a bregar contigo. Correcto. Y entender que hay muchos patrones de conducta que se aprende, ya sea por estudio o por modelaje, o lo aprendiste estudiando, leyendo o viendo algo. Pero no olvidar, como dije al principio, que ya existe un patrón de conducta que ya viene dentro de nosotros. Desde que nacemos, ya nacemos con una tendencia hacia algo, tanto mujer como hombre y cada uno como individuo. Mira, usted que mencionabas el tema de la Biblia. Hay una parte que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ¿Por qué el bien que quiero hacer no hago? Y termino haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Por qué? Y hablamos del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué? Entonces, pero ya comprende y dice, no soy yo, sino el mal que muere en mí. O sea, el apóstol Pablo tenía un buen modelaje. Él era un buen discípulo. De hecho, fue el apóstol que fue utilizado por Dios para establecer la iglesia, y hablamos de la iglesia no judía. Y él aún reconoce que hacía cosas que él sabía que no debía haber hecho. Pero dice, pero reconoce que es el mal que muere en mí. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que aún cuando nosotros recibimos, en este caso, por ejemplo, los que creemos en Dios, que hacemos un ejercicio de recibir el Espíritu de Dios, ¿Por qué no se quita el mal que está en nosotros? Bueno, no se quita porque está hablando el apóstol Pablo de la naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros y siempre va a estar ahí. Entonces, el punto es reconocer eso y aprender a, sobre todo, a distinguir los detonantes, este, J.R. Cuando aprendemos a distinguir los detonantes, podemos ver lo que sigue. Mira, mi padre me decía esto cuando estaba aprendiendo a manejar. Me dice, Marco, cuando en la carretera sale una pelota en la calle, atrás de la pelota viene un niño. O sea, me decía, la pelota es el indicador de que viene atrás de la pelota un niño. Si yo aprendo a distinguir la pelota, podré entonces evitar el accidente con el niño. Si nosotros aprendemos a distinguir los detonantes, lo que hace que salgamos de ese control, podemos distinguir lo que viene detrás y frenamos antes de que, porque cuando ya tienes el niño enfrente, ya no puedes frenar. No hay tiempo, te lo llevas. Ya no hay tiempo, ya estás enfrente del niño. Entonces, ve la pelota, frena. Ahora, quizás digas, bueno, pasó la pelota y ningún niño vino. Claro, pero por lo menos frenaste, porque pudo venir el niño. Entonces, es aprender a distinguir, porque recuerda que todos tenemos nuestra propia naturaleza. Y aunque aprendemos cosas, repito, por estudio o por modelación, eso va cambiando nuestro carácter, pero ya hay en nosotros una forma en que ya fuimos creados. Y aquí viene el siguiente punto dentro de esto de ir aprendiendo. Los tiempos van cambiando. La conducta del ser humano va cambiando. Hay gente que está viendo este video, Román, y cuando termina este video, algo que tú o yo dijimos le produjo un cambio. ¿Qué quiere decir? Después de ver este video, ya no van a ser iguales, quizás en algo pequeño. Tú y yo ya no vamos a ser iguales. Algo va a acontecer en un momento más tarde que va todo el tiempo estamos cambiando. Físicamente estamos cambiando. Algo está pasando químicamente. Siempre estamos cambiando. Y yo recuerdo cuando yo era joven que mi papá, mi papá era mayor. Era mayor. Mi papá tenía cerca de 70 años cuando yo nací. Ya casi 70 años. Era un hombre que pudiera ser fácilmente por edad. Mi abuelo era dos generaciones atrás de la mía. Mi padre era dos generaciones atrás de la mía. Y cuando a veces me corregía o me decía que ciertas cosas no debería de hacer, yo le decía, papá, ya son otros tiempos. Ahora escucho a mis hijas y me dicen lo mismo a mí. Y yo tuve hijas joven. Yo a los 23 años ya era papá. Y me dicen lo mismo. Y escucho otras pláticas cuando doy consejería a familias, a parejas, a hijos. Escucho muchas veces eso. Es que mi papá está en otro tiempo. Mi mamá no comprende que los tiempos cambiaron. Y le digo, y es verdad, debemos de entender que los tiempos cambiaron. Sin embargo, JR, aunque los tiempos cambian, la información que tenemos es distinta. También es importante entender que los principios y valores no se deben de tocar, no se deben de mover. Antes, JR, el matrimonio tenía un propósito. Porque hablamos de la familia feliz. Y me preguntabas tú la semana pasada, ¿se puede ser feliz? Y la respuesta es, ¿qué es felicidad para ti? Porque aquí vemos muchos problemas. ¿Qué significa felicidad para ti? Porque a veces ni siquiera entendemos qué es felicidad. Felicidad significa que todo el día vas a estar sonriendo. Felicidad significa que todo el día vas a estar feliz. Felicidad significa que nunca vendrá tristeza tu vida. Felicidad significa que nunca habrá un problema, dificultad, argumentación, pleito, discusión con tu familia. Felicidad no significa, felicidad significa no pierdo el propósito. Porque recuerda, hay tres P's para encontrar la felicidad. Placer, pasión y propósito. Cuando comprendes cuál es tu propósito, entonces la felicidad está pegada al propósito. Y aunque haya problemas, dificultades, como el propósito está dentro de ti, ese nunca se va a ir. Porque pelearás por él y toda la felicidad regresará contigo, aunque estés en momentos de tristeza. Entonces yo le decía con los jóvenes, le digo, antes el propósito del matrimonio era procrear hijos, tener hijos. Se casaban muy jóvenes. De hecho, las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces, aún siendo menores de edad, se casaban para comenzar a tener hijos desde muy jóvenes y poder tener una gran cantidad de hijos. Vemos que los abuelitos nosotros tenían cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce hijos, hasta quince. Eran muchísimos hijos. Hoy en día, las parejas de hoy en día ya no quieren tener hijos. Adoptan perros y le dicen hijo al perro y lo tratan como su hijo al perro y no quieren tener hijos. ¿Cuál es su prioridad? Viajar, pasar tiempo juntos, conocer. Entonces, la sociedad está cambiando. Si vas, por ejemplo, a España, España se está muriendo. El crecimiento del país debe ser, si no me equivoco, el 3% de la población o se muere. España no está logrando. Entonces, ¿qué necesita España? España está atrayendo personas jóvenes de otros países. Si no, se va a morir España. Entonces, está perdiendo su identidad como España porque no están naciendo niños españoles. Estados Unidos está pasando por lo mismo. ¿Sabías que en 30 años más, aproximadamente, 30, 40 años más, los norteamericanos, que son mayoría en Estados Unidos, van a ser minoría? Escúchame, ni en media década, década, o sea, pero ni en medio siglo más. Creo que en 40 años más, si todo sigue. ¿Y quién va a ser la mayoría? Los hispanos. Y sabes que está creciendo con una gran cantidad el pueblo musulmán. El pueblo musulmán todavía tiene a la mujer, o consideran a la mujer, la mamá, y tiene muchos hijos. Porque la mujer, en el mundo musulmán, no está tanto buscando entrar al mundo empresarial, etcétera. Aunque tiene sus errores, obviamente. No estoy diciendo cuál sea mejor. Es como van cambiando las sociedades. Entonces, ellos se proyectan dominando el mundo porque la población blanca, anglo-europea, va a ir disminuyendo. Está muriendo. Y la población musulmán se va a duplicar, se va a triplicar. Aparte de que están trayendo mucha gente hacia su filosofía de vida, tienen muchos hijos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay unos retos grandes. En el día de hoy, lo que queremos decirle a nuestra gente es que es tiempo de sentarse y evaluar cómo está mi familia. Evaluar qué estamos haciendo para mejorar, qué cosas son las que hay que mejorar, cómo está nuestra comunicación, nuestra relación. ¿Qué estamos haciendo para fomentar el amor, la confianza, la transparencia, para fortalecer ese núcleo familiar? Porque eso es lo que mantiene viva a la familia. Y cuando hablamos de felicidad, debemos hablar también de infelicidad. Y ese dolor, esa amargura, ese sentimiento de rota, esa frustración, ese malestar, está arropando a la gente. Y hay gente que lo tiene todo y no se siente feliz. Claro, porque hay gente más enfocada en buscar lo negativo que lo positivo. Hay mucha gente enfocada en buscar el error que el acierto. Y recuerda esta frase, creo que lo dije en alguna reunión, en lo que te enfoques, crece. En lo que sea que tú te enfoques, eso va a crecer. Si te enfocas en la parte negativa de tu familia, de tu pareja, va a crecer ante tu percepción. Y te vas a debilitar. Entonces, nuestra exhortación hoy es que no importa el tiempo, hay una realidad. Y es que tú tienes una familia. Y esa familia, tú has trabajado duro por mantenerla, para que eches para adelante, la has cuidado, la has protegido, la has suplido. Pero esa es una parte de la familia. La otra parte es la construcción interna del ser humano, de su conciencia. Y muchas veces, el estar inconsciente hace que choquemos. Inclusive, se ha comprobado, Marco, que muchos de los accidentes fatales se ha podido comprobar. Ha sido porque las personas están inconscientes, están bajo los efectos de alcohol, de droga, tienen unas velocidades espectaculares. Y el otro no está tomando droga, pero está inconsciente porque está pensando en buscar unos zapatos, en la leche de los nenes. Y está desconectado. Y una de las cosas que yo he desarrollado, mi hábito, cada vez que me monto en el carro, estoy consciente. Le digo esa frase, estoy consciente. ¿Por qué? Porque el cerebro se te puede ir de momento en un pensamiento que te llegue, y de momento tienes un carro consciente tuyo, no porque tú te metiste, sino él fue el que se comió la luz y tuviste que darle. O él te vino y te dio. Entonces, eso mismo que está pasando en las carreteras, está pasando en la relación de la pareja, está pasando en la relación de padre e hijos. Pero no es porque no están en lo que tienen que estar. Mira, J.R., hablabas de eso del carro, y hablamos sobre la oración. Mira, voy a unir dos cosas aquí. Uno, la oración, otro es lo del carro que decías. Yo tengo como costumbre, como cuando me subo al carro, y ya voy saliendo de casa, oro. No es que me arrodille, ya voy en el carro. Es una oración mental. Es una charla, ¿no? Oración viene de oratoria, de hablar, ¿no? Entonces, es una charla. Recuerdo un día que yo salgo en mi carro, voy hacia, estaba aquí en el área de Corona, y voy hacia el centro de Los Ángeles. Salí temprano en la mañana, habría sido ocho en la mañana, y recuerdo esta oración. Le dije, Señor, llévame con bien, ayúdame, protégeme, quiero ir, cumplir lo que tengo que hacer, quiero regresar a casa con mi familia, Señor, protégeme, cuídeme de ir y venir. Cuando yo voy haciendo esa oración, pidiendo que Dios me proteja, que me cuide, viene a mi mente una voz que, podríamos decir la voz de Dios, pero es una voz interna, que me hizo reflexionar en lo siguiente. Me dice, ok, yo te protejo, ¿y tú qué? O sea, ¿cuál es tu papel en esto? Porque es muy bueno decir, Señor, ahí te entrego, hazte cargo, tú eres el todopoderoso, tú eres el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, tú sabes lo que me va a pasar, pues tú encárgate, ¿no? El poderoso eres tú, yo no, ahí te lo entrego, lo cual está bien, pero Dios me dijo, bien, yo hago mi parte, pero ¿cuál va a ser tu participación en eso? Y cambié mi oración, cambié mi oración, mi oración fue, Padre, Señor, Dios, como le quieras llamar, voy a manejar consciente, voy a respetar las reyes de tránsito, voy a estar alerta a lo que suceda, no voy a consumir nada que pueda alterar mi capacidad como conductor, Voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que no está en mis manos, Señor, por favor, encárgate tú, ¿ves cómo cambia? A decir, yo voy a hacer mi parte, lo que ya no esté en mi parte, te lo de ti, y termino la reflexión, vengo de regreso en la noche, vengo por el frío en 91, está en California, ¿saben a lo que me refiero? En la tarde en 91 es un estacionamiento, pero hay una vía que es el del fast track, esta vía se puede subir, pero hay que pagar por subirte esa vía, hay un peaje, hay un peaje, y yo tenía ese, ese cuadrito para pasar, que estaba pagando, pero como yo me subí a 91, una parte donde no había entrada, porque hay como que hay unos conos plásticos, yo no podía entrar, y era un poco como que, híjole, estoy pagando por subirme ahí, pero no me puedo subir porque no hay entrada, y estoy parado aquí en el tráfico, pudiendo ir allá, pero no hay entrada, entonces dije, bueno, algunos carros o camionetas se suben ahí, y tumban los, los postes plásticos, y se abren ciertas, como que, pero los tumban, y se abren como que ventanas, donde se puede pasar espacio, dije, me voy a meter por ahí, y enfrente de mí, venía un, un otro vehículo, que empezó a frenar, y a dar espacio entre el carro de enfrente, y yo dije, ah, se va a querer meter, dije, yo voy atrás de él, entonces, yo me voy cambiando de carril, para pegarme a la orilla, para meterme, entonces, voy con el otro vehículo, viendo que no vengan carros, y este vehículo se sube, y corre, y se mete, hay que meterse rápido, porque, allá vienen corriendo, cuando él arranca, yo voy a arrancar atrás de él, e inmediatamente, Román, y aquí hablo del poder de la oración, como yo había orado en la mañana, diciendo, señor, yo me comprometo a hacer mi parte, cuando voy a hacer esto, recuerdo, lo que yo me comprometí, y, y fue una voz, como que me dijo, en qué quedamos, pues, y freno, y, 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 no lo hago, al no hacerlo, un Hawái Patrol, boom, y alcanzó al carro que se metió, o sea, venía una patrulla, o sea, me subo, no se agarra los dos, o por lo menos, me agarra a mí, que es el que venía atrás, o sea, cuando, no lo hago, me salvó de un ticket, 500 dólares, o más, ese ticket, pero, olvídate el dinero, a lo que voy es, el haber, hecho ese compromiso, conmigo mismo, y con Dios, evitó, que tomar una mala decisión, esa es la parte importante, Román, nosotros debemos, todo el tiempo, por eso es bueno, reunirte con la familia, el tiempo de oración, con la familia, porque estás renovando compromisos, y el momento en que vas a reaccionar, te acuerdas de lo que, de lo que tú prometiste, te acuerdas de lo que, lo que estás haciendo, cuál es tu parte, cuál es tu participación, y te frenas, frenas, y evitas la colisión, evitas el accidente, evitas, en este caso, la infracción, eso es lo importante, JR, ir descubriendo, una vez más, las pelotas detrás, adelante del niño, descubriendo lo que tú tienes que hacer, cómo debes de comportar, y aunque los tiempos cambien, y aunque las culturas sean distintas, aquí en Estados Unidos es una mezcla de culturas, tremenda, aquí estamos rodeados de afroamericanos, estamos rodeados, o negros, como quieran llamar, estamos, porque hay gente que no le gusta llamarse afroamericana, he hablado con gente de color, me dicen, no me digas afroamericano, porque yo ni África conozco, me dicen, a mí dime, negro, dime de color, no sé cómo decirte, pero estamos con asiáticos, con hispanos de muchas áreas, Guatemala, Colombia, Salvador, México, o sea, estamos rodeados. Son culturas distintas, influencias distintas, claro, hay mucha influencia, pero si no perdemos los principios, los valores, entonces, aunque venga tanta influencia que vamos a aprender, vamos a conservar lo que es el centro, lo que decíamos en hace dos clases atrás, lo que es el DNA de la familia, tenemos que proteger la familia como una célula, que sería la unidad más pequeña de vida en la sociedad, pero mientras la célula tenga sana su DNA, se va a reproducir sano, y va a hacer lo que tiene que hacer, debemos de defender, proteger el núcleo, el DNA de la familia, y eso se llaman principios y valores, hay cosas que no se pueden pisar, cosas que no se pueden negociar. Tremendo, aquí el tiempo pasa rápido, pero yo creo que en el día de hoy hemos hecho una aportación, hacer un llamado a que tú tengas conciencia de cómo te estás moviendo, cómo te estás hablando, cómo te estás comunicando, y que veas que dentro de ti hay unos elementos que pueden estar haciendo daño. Siempre recuerdo la historia del jefe indio, allá en el centro de Estados Unidos, el nieto le pregunta, abuelo, ¿qué diferencia una persona buena de una mala? Y el abuelo le dice, el abuelo le dice, mira, cada persona tiene dos tigres, hay un tigre bueno que tiene valores, principios, gente de buena voluntad, y tienen el tigre, y tienen el tigre de la maldad, del temor, de la frustración, del coraje, del miedo, y va a depender del tigre que tú alimentas. Claro. Y entonces, ¿a quién estás alimentando? Estás alimentando a tu ego, la avaricia, el deseo de sobresalir, de tener siempre la razón, y cuando estás alimentando eso, automáticamente se rompen todas las posibilidades que nos podamos sentar de frente, en paz, transparente, a buscar solución. Déjame te agrego algo, referencia, antes de terminar, JTR. Mira, mira, un error que yo veo mucho. Ah, de hecho, íbamos a hablar de esto y nos brincamos. Podemos la próxima semana, Román, hablar sobre las falas expectativas y la tecnología, que es un tema que quería tocar ahora, cuando metimos a los productos. La tecnología, ¿cómo está transformando completamente la sociedad? Escúchame esto, que sabemos que la tecnología es buena, pero también tiene sus puntos malos. Déjame tocar un puesto de la tecnología. Mira, JTR, decíamos, o te decía que en lo que te enfoques crece. Hay muchas personas que entran a una discusión, digamos, papá e hijo, o parejas, digamos padre e hijo, lo veo muy, muy, muy seguido con los hijos. Viene el hijo, habla con papá o habla con mamá y hay una discusión. En esa discusión no se ponen de acuerdo. Y vamos a decir solamente por el ejercicio, que papá tiene la razón. Y el hijo está equivocado porque papá está defendiendo principios, el hijo está defendiendo culturas. Papá está defendiendo valores, el hijo está defendiendo la nueva generación con sus nuevas tendencias. Te pongo un ejemplo. Mi esposa y yo nos casamos a los 22 años y nos casamos por el civil para comprar una casa, para unir los ingresos. Pero la boda era dentro de un año. O sea, planeamos la boda a un año. Ahora nos casamos y se casan a la semana, ¿ok? Pero nuestra boda se planeó a un año, ¿ok? Pero a los seis meses decidimos casarnos al civil para poder comprar la casa, para que al año estuviera construida, la estaban construyendo, estuviera construida y ya íbamos a vivir a ella. Entonces había que casarnos, entonces no casarnos al civil. Bien, éramos marido y esposo, estábamos casados. Sin embargo, mi esposa todavía vivía con su mamá porque no teníamos casa, la estaban construyendo. Román, la hora de llegada de mi esposa era a las nueve de la noche, diez cuando era poco tarde. Era mi esposa y tenía que llevarla a su casa más tardar a las diez de la noche. Yo no la podía más que besar y tomar de la mano. Y era mi esposa. Yo no podía salir con ella, no la podía llevar al hotel, nada. Y era mi esposa. Y tenía que respetar las reglas de su mamá, de su casa, porque vivía bajo su mamá. Y yo corría a llevar a las diez de la noche a su casa, una mujer de veintitrés años, casada. Hoy en día un joven de dieciocho le dices, hey, llega a las diez. ¿Cómo a las diez? Ahí que está empezando la fiesta. Apenas está empezando la fiesta. Está cambiando, tenemos que adaptarnos. Y se van con el novio, ni siquiera su esposo. Bueno, entonces, escuche esto. Yo he visto esto, lo he visto muchas veces. Y solamente para el ejercicio. Digamos que papá tiene razón, porque a veces está equivocado papá, ¿ok? Solo digamos que papá tiene razón y el hijo está equivocado por el ejercicio. No se ponen de acuerdo, se molestan. El hijo sale, se mete a la red social de su preferencia, comparte su frustración desde su punto de vista, sin tomar en cuenta o sin explicar el punto de vista de papá o de mamá, o de la otra parte. ¿Y qué es lo que hace? Busca validación. Y comienza gente irresponsable, por lo general, igual chamacos como ellos, irresponsables, que no conocen todo lo que pasó y comienzan a darle consejos, que lo único que hacen es alimentar el error en el que el joven está. ¿Verdad que tengo razón? ¿Verdad que tengo razón? Por eso puse, por el puro ejercicio, por el puro ejercicio, digamos, asumamos que el joven está equivocado. Ese joven equivocado, que no siempre, no por ser joven tiene que ser equivocado, ¿ok? Pero en este caso, por el ejercicio, asumamos que está equivocado. Va a las redes sociales y comienza a recibir afirmaciones sobre su error. Y lo que hace es perpetúa esa conducta errónea. ¿Por qué? Porque fueron a buscar validación en el lugar equivocado. A mí me han dicho muchas veces, Marco, o Pastor, o Coach, como sea, me está pasando esto con mi esposa, y me cuentan su punto de vista, y luego me preguntan, ¿qué hago? Digo, no sé. Yo no conozco la otra parte de la película. No conozco la otra versión. ¿Cómo sería un irresponsable? Ahora, te puedo decir que hacen regla general, busca principios, valor, lo que estamos hablando, pero específicamente con el problema, es específico con tu pareja. No lo sé. Necesitaría escuchar la otra versión para tener la película completa. Sería un irresponsable si te digo... Y muchos me dicen, o sea, me estás diciendo que estoy mintiendo. No, te estoy diciendo que es tu versión. Y necesito escuchar la otra. Y no sabes cuántas veces me encuentro... Porque hay dos interpretaciones de la misma situación. Entonces ella, el esposo tiene una interpretación, la esposa tiene otra. Entonces vamos a crear la tercera opción. Y la tercera opción va a nacer de tu idea esposo y de tu idea esposa. Vamos a buscar el punto donde podamos unir fuerza para reconstruir esta familia y poder seguir adelante. Claro. Bien. Me quiero agradecer mucho este tiempo. Creo que hemos hecho una aportación. El mensaje es, donde pongas tu enfoque, ahí pones tu corazón. Enfócate en tus valores, en tus fortalezas, en tus propósitos. Y acuérdate que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Así es. Cuando hay amor, hay esperanza. Muchas gracias. Listo. Por la próxima semana, J.R. pienso que hay un tema más que podemos tocar ahí al respecto. Bueno, mucho gusto. Y lo trabajamos. Mucho éxito. Mencionaste. Chao. Conéctate con gente buena. Mis amigos, les saluda J.R. Román. Estamos en pies de lucha y en victoria. Mientras otros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. Mientras otros hablan de adversidades, nosotros hablamos de oportunidades. Mientras otros dicen que las cosas están difíciles, nosotros decimos que para el que cree, todo es posible. Recuerda algo. Mientras estés enfocado en el problema, no vas a ver la solución. Por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Recuerda algo. Hay que hacer un inventario de las bendiciones que tenemos. La gente me habla de problemas y yo sé que existen. Yo sé que son reales. Pero cuando tú estás enfocado en la crisis y solamente habla de ellas, no ves la bendición. Y me dicen, mira, las cosas están malas. Y yo le pregunto, ¿comparado con qué? Porque sabemos que hay 3 billones de personas en el planeta Tierra que hoy están viviendo con 2 dólares al día. Ellos no se preocupan del costo de la comida porque no hay supermercado, ni del costo de la electricidad porque no hay petróleo, ni electricidad, ni el costo del plan médico porque no hay hospitales, ni médicos, ni medicinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a identificar las bendiciones que tenemos y tenemos que identificar nuestra vocación. La vocación es ¿Para qué viniste a este mundo? La vocación es ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gustaría hacer que no necesariamente me tienen que pagar porque me apasiona hacerlo? Esa vocación te da dirección y define un propósito. El propósito es el por qué. Cuando tienes un ministerio, cuando tienes un proyecto, cuando eres educador, cuando eres atleta, cuando tienes algo que te apasiona y te gusta hacerlo, tienes un propósito. Entonces, el propósito alimenta la visión y es la fotografía donde quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres vivir? ¿Cuál es la contribución que quieres hacer a las futuras generaciones? Por eso estamos aquí hoy diciéndote que te prepares, que te revises, te renueves y te relances, que empieces a ver nuevas oportunidades, que te rodees de personas que tengan más pasión que tú. Porque si te rodeas de personas que tienen pasión, que tienen propósito, que tienen entusiasmo, que tienen dirección, se te va a ser fácil llegar a la meta. Si te rodeas de personas que solamente ven problemas, adversidades y dificultades, recuerda que por cada minuto negativo que pases, necesitarás 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Levántate hoy y revísate dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Y recuerda algo, las decisiones que tomaste en los pasados cinco años son el resultado de hoy, las decisiones que tomes hoy van a ser resultados de los próximos cinco años. Una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y reenfocarnos. Tú decides. Deja un legado, escribe tu libro, solicita una cita de orientación llamando al 407-279-8080. Repetimos, 407-279-8080 o visita edicionessemilla.com edicionessemilla.com Reinventando tu carrera profesional, te saluda J.R. Román. Vamos a descubrir el camino hacia el éxito y la satisfacción personal. Cuando tú haces lo que te apasiona, automáticamente estás reinventando tu carrera. Estás haciendo cosas que te ayudan a avanzar. Y estoy en un campo de ayudar a las personas a desarrollar nuevas habilidades, a producir satisfacción, a desarrollar su capacidad de reinventarse para lograr una mejor calidad de vida. Y esto produce mucha felicidad. A mí me produce mucha felicidad ver gente creciendo. El primer paso es que tú te evalúes y descubres quién eres. Saber dónde estás y a dónde quieres ir. En qué carrera profesional te quieres envolver. Debes hacer una evaluación profunda y descubrir tus verdaderos valores, intereses, pasiones y fortalezas. Debes reflexionar qué has logrado en el pasado y cuáles son tus metas a largo plazo. Pregúntate si tu trabajo actual te satisface y qué áreas te gustaría explorar. Considera esas habilidades que tú puedes transferir a otras personas. Debes explorar opciones. Una vez que hayas identificado tus intereses y tu fortaleza, es hora de explorar opciones profesionales. Vamos a investigar en la industria las tendencias laborales y buscar las oportunidades que hay en el mercado. Hay que buscar información sobre esas habilidades y ese conocimiento que necesitas adquirir y no tengas miedo. Hay que exponerse, hay que trabajar, hay que conectarse, hay que hablar con la gente, hay que desarrollar esas habilidades para poder llegar a la meta. Y esto es fundamental para reinventar tu carrera profesional. Identifica cuáles son esas habilidades y experiencias que tú has vivido y las que quieres crear y desarrollar. Lo puedes hacer a través de capacitación, cursos o reuniéndote con personas que ya hayan logrado lo que tú quieres hacer. Se puede hacer en talleres, seminarios, mentorías, un coach, desarrollando un network de facilitadores que estén haciendo lo que a ti te apasiona. Esa parte de reunirse con gente que sabe más que tú que te pueden ayudar tiene mucho valor. Tú te conectas con ese mercado de profesionales y participa en esas actividades donde puedes aprender cómo ellos lo hacen. No pierdas tiempo. La conexión es bien importante y ver las nuevas oportunidades que traen los cambios en el mercado te va a ayudar a avanzar. Es importante que trabajes con tu marca personal. Reinventarte profesionalmente la gente tiene que conocerte por algo que tú has hecho bien o que sabes hacer bien. Puedes visitar las redes sociales y ver gente que está haciendo lo que tú quieres hacer. Vas a destacar que tú tienes gente que está teniendo ya el éxito que tú aspiras. Es importante que consideres posibilidades de crear un blog o un web para demostrar tu experiencia y compartir tus conocimientos. Puedes abrir un canal en YouTube, puedes abrir una página en Facebook. También es importante que te comuniques con grupos que están haciendo lo que tú quieres hacer y apúntate como voluntario para que aprendas. Esto va a darte una experiencia práctica que te va a ayudar a adquirir nuevas habilidades mientras construyes una red profesional que puede ser una excelente opción para descubrir tus talentos y tus dores. Es importante que te adapte al cambio. A medida que te reinventa vas a ver que hay una mentalidad de adaptabilidad, o sea, tienes que prepararte para el desafío y el cambio porque la reinvención no será fácil si no eres flexible. Tienes que estar dispuesto a aprender del fracaso. Mantén una actitud positiva, mantente enfocado, planifica lo que vas a hacer a corto y a largo plazo y a medida de que vas avanzando este proceso de reinvención profesional es fundamental para poder crecer y debes tener tus metas claras. Debes tener un plan estratégico a corto y a largo plazo que sea realista. Sigue regularmente ese plan y ajustate. Ajustate a la realidad, mantén la visión y mantén el propósito claro. Reinventar tu carrera profesional es un viaje emocionante y desafiante. Requiere valentía, perseverancia, una actitud de aprendizaje y aprovechar las oportunidades de crecimiento. Mantente flexible en tu enfoque y busca el equilibrio entre tus aspiraciones y tus habilidades. Hoy es un buen día para que tú empieces este viaje con confianza, determinación y descubra las muchas posibilidades que te esperan en tu carrera profesional. Estás listo para comenzar un nuevo viaje. Te vamos a acompañar. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Te esperamos y seguimos adelante. Atención emprendedores y empresarios ambiciosos están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria. Les tenemos una noticia que les cambiará la vida. El Congreso Empresarios Exitosos Online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca. Marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche. Prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano. Sí, escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito. ¿Deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios? Este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas. Será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional. Congreso de Empresarios Exitosos Online descubre los secretos del éxito empresarial. Del 14 al 16 de noviembre 7 de la noche regístrate ahora jrromanmotivando.com y asegura tu lugar. Conéctate con gente buena ¿Qué tal amigos? Les saluda J.R. Román Tu autoestima es la gasolina para el éxito. Tu autoestima te retrata. Cuando te ve la gente ven como son tus pensamientos. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la manera como tú piensas como te sientes es el reflejo de tus creencias. El 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Por eso es importante mantenerse en dieta. Yo llevo por años participando en la dieta mental por cada minuto negativo que yo paso necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Entonces cuando yo me siento así medio desenfocado me pregunto ¿Qué me hace feliz hoy? El poder levantarme estar saludable tener una familia preciosa. Entonces el beneficio de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado te mantiene alerta te mantiene rápidamente respondiendo a eventos adversos en una forma proactiva y cuando tú tienes pensamientos positivos eso produce una buena autoestima. Rodéate de personas que te apoyen invierte tiempo en reflexionar meditar orar pensar y ten un buen carácter un buen humor administra las adversidades porque sabe que no van a desaparecer están ahí edúcate lee escucha mensajes que te enriquezcan la vida desarrolle confianza y cambie de canal enfóquese en lo positivo desarrolle una identidad propia sea usted aprenda a compartir su sentimiento sea transparente identifique los resultados que quiere conseguir y comparte con personas que le puedan ayudar realmente cuando usted comparte con gente que le enriquece la vida se le hace mucho más fácil una persona que tiene una buena autoestima motiva es una persona que escucha aprende con rapidez pone las ideas en acción planifica lo que quiere hacer y sabe identificar los problemas sabe identificar los objetivos que quiere alcanzar y se mantiene en una actitud reactiva defina en qué persona usted se quiere convertir reconozca sus habilidades y destrezas y vea qué está haciendo para llegar a la meta yo estoy seguro que si usted tiene una buena autoestima usted tiene un sentido de confianza usted toma decisiones de calidad usted tiene un sentido de realización usted es una persona íntegra y tiene un espíritu de generosidad vamos para adelante estamos desarrollando la autoestima porque tenemos un entusiasmo contagioso porque tenemos una creatividad proactiva porque invertimos nuestro tiempo en las cosas vitales pregúntese hoy cómo ha sido su crecimiento durante los pasados cinco años física, mental, espiritual emocional, familiar cómo usted se ve hoy cómo le gustaría verse en los próximos cinco años y si está disfrutando su vida qué cambio tiene que hacer para fortalecer su autoestima y si se siente feliz las personas que son felices que tienen una autoestima saludable saben en qué personas se quieren convertir establecen sus metas saben comunicarse establecen buenas relaciones y saben trabajar en equipo le gusta que todos ganemos estamos listos para seguir adelante seguimos en pies de lucha en victoria mientras otros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más manos a la obra es más que una expresión es un llamado a la acción para convertir tus metas en realidades debes definir una agenda clara y adoptar los principios de compromiso responsabilidad enfoque y consistencia estos elementos fundamentales te permiten llevar tus intenciones a la acción asumir la responsabilidad por esfuerzos mantenerte enfocado en tus metas y trabajar de manera constante hasta hacerlas realidad con estos principios como guía estarás en el camino hacia el logro de tus metas y disfrutarás de tus éxitos el poder de la reinvención está en tus manos vamos por más todavía falta mucho por hacer visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080 tú puedes alcanzar el propósito de tu vida cumplir con nuestro propósito de vida asegura que vamos a dejar algo valioso para las futuras generaciones el propósito de tu vida está directamente relacionado con el por qué y para qué vives para la mayoría de las personas determinar el propósito de su vida es uno de los desafíos que a menudo no saben cómo hacerlo muchos van por la vida sin un plan de vida sin un sentido de propósito y dudan que su vida realmente tenga valor admiten que necesitan un plan de vida que les ayude a tomar decisiones importantes las decisiones tienen consecuencias y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de los próximos años cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conquistar el propósito de su vida y alcanzar su destino pero muchos se preguntan cómo puedo determinar el propósito de mi vida otros se preguntan qué paso debo dar para cumplir el propósito de mi vida dónde puedo recibir ayuda hoy tienes la oportunidad de tener una hoja de ruta para definir tu propósito de vida lo mejor de todo esto es que no tienes que hacerlo solo te acompañaremos a hacer una realidad de propósito de tu vida te presento la oportunidad de certificarte en el programa el mapa para alcanzar el propósito de tu vida no te preguntes cuánto te va a costar pregúntate hasta dónde te puede llevar visita jrromanmotivando.com o llama al 407 279 8080 hasta aquí el programa conéctate con gente buena te esperamos en nuestra próxima presentación rodéate de personas que enriquezcan tu vida síguenos en jromanmotivando.com i m CC por Antarctica Films Argentina